¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer una receta súper sencilla. Vamos a hacer unos carnes de res a la mexicana. Y yo tengo aquí un kilo de carne de res. Es chamorro y carne con huesito para que le dé más sabor. Y lo voy a poner a cocer en mi vaporera, en mi olla que coce rapidito. Para eso pues le voy a poner una cebolla y media cabeza de ajos así enteros. Y sal, aquí la tengo, vamos a ponerla a cocer. Amigos, pues aquí tengo ya mi olla lista y vamos a ponerle ya la carne que está limpiecita. Estoy utilizando dos litros de agua para que se cocine esto bien cocidito y quede bien sabrosa esta carnita que vamos a hacer hoy. Ahí también le voy a poner sal. Y la vamos a poner a cocer durante 20 minutos. Así que ahorita nos vemos en 20 minutos. Y después de 20 minutos vamos a preparar nuestra carne. Vamos a poner en una cacerola con aceite a freír un ajo picadito. A mi me gusta el ajo bien doradito, no sé a ustedes como les guste, pero pues como sea les va a quedar riquísimo. También le voy a agregar allí media cebolla, todo picadito. 4 chiles serranos en rasas. Y 3 jitomates. Vamos a doradito bien bien para que agarre todo su sabor. Vamos a doradito bien bien para que agarre todo su sabor. Y también un poquito de orégano. Y también un poquito de orégano. O de que esta carnita quede deliciosa. Cuando ya el chitomate empezó a soltar su jugo. Miren yo aquí tengo la carne. Quedó bien bien cocidita. Y se la voy a agregar. Y vamos a dejar que esto se sazone durante unos 5 minutitos. Para poder hacernos unos deliciosos takurri. Y después de 5 minutitos, miren esto ya quedó listo para hacer nuestros taquitos. Vamos a preparar nuestros tacos. Ya tengo aquí mis tortillitas listas para hacerme mis taquitos, miren. Un chilito para que pique. Y ahora sí, vámonos a disfrutar esta delicia. Y pues bueno, ya estoy lista para probar esta delicia. Ya nomas es de ponerles así su cebollita, miren. Picadita. Un poquito de cilantro. Chorrito de limón. Y un buen pedazo de aguacate. Y como ven. Si miran ricos. Pues vamos a probarlos. A ver como nos quedaron. Quedaron picocitos. Bien sabrosos. No, no, no. Son una delicia. Prepáralos, te van a encantar. Amigos, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy a preparar estos deliciosos tacos. De carne de res a la mexicana. Quedan espectaculares, bien sabrosos. Y que más les podemos pedir a la vida, ¿verdad? Gracias por acompañarme el día de hoy. Donde quiera que estén les mando un gran abrazo, un gran saludo. No olviden suscribirse al canal si no se han suscrito. Denle manita arriba a mis videos. Compártanos para que sigamos creando más contenido para ustedes. Manténganse saludables. Que Dios Padre los bendiga en todo momento. Y nos vemos en el próximo video. ¿Vale? Bye. 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 Miren... A Miren... ... Gracias por ver el video.